En las horas, también personal de la División Tránsito de Plaza Wincul tomó intervención en un nuevo accidente de tránsito ocurrido en esta oportunidad en la rotonda denominada Plaza de las Banderas de la ciudad de Plaza Wincul donde se registró como protagonista a un joven de 21 años de edad, conductor de una motocicleta Honda XR 125 cm3 de color rojo y negro y por las primeras diligencias realizadas en el lugar se logró establecer que el hecho se produce en circunstancia en que el motociclista circulaba por avenida Keidel en sentido noreste donde por motivos que se investigan se sube al cordón e impacta contra un pino ubicado en el sector de la plazoleta central resultando con lesiones de menor consideración conforme a lo certificado por el médico de guardia del hospital local y respecto al test de alcoholemia practicado rojo resultados positivos de 0,56 gramos de alcohol por litro de sangre procediendo al secuestro de birrodado el cual carecía totalmente de su documentación